Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a otro programa, a otra sesión de The Working Actor. Hoy tenemos un invitado muy especial, un director de casting que va a compartir con nosotros muchos de los insights del proceso. José Cerqueda, bienvenido a The Working Actor. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí, es un verdadero placer y para todos aquellos que se van incorporando y mientras va sumándose ese público, voy a leer una pequeña biografía tuya de tu recorrido para que podamos conocerte un poquito mejor como profesional y como persona y para poder asomarnos así con tus ojos al mundo del casting de esta industria tan fabulosa y a veces tan fatigosa en la que estamos todos y todas metidos. Pues decir que José de pequeño le fascinaba hacer puzles y le hacía muy feliz, eso dice él, y eso es lo que siente que hace ahora con su trabajo. Las piezas de su puzle son los actores y actrices que con delicadeza, cuidado y respeto busca en ese gran océano de piezas que se sumerge una y otra vez para cada proyecto hasta dar con las adecuadas. Cada proyecto tiene sus piezas únicas e irrepetibles. Su misión es encontrarlas y buscar el lugar exacto en el que encajan. Ese, dice, es su cometido. Tras muchos años de experiencia en la industria audiovisual, José se ha especializado en proyectos de ficción donde ha sido responsable de castings para agrometrajes como Eras una vez en Euskadi, de Manu Gómez, Joaquín González, de Daniel Guzmán, Pieles, dirigida por Eduardo Casanova y producida por Ales de la Iglesia, o la nueva que nos quedan, entre otros muchos proyectos. Y en lo que representa a las series, José ha dirigido el casting de Terror y Feria, dirigido por Benja de la Rosa y producida por Fluxer, y la segunda temporada de la serie Noruega, Stories from Norway, que dirige Ole Martin Hasmo, si lo he dicho bien el apellido. También José ha hecho publicidad siendo responsable de castings potentes como primeras marcas como Coca-Cola, AXA, Ikea, Gillette, Iberdrola, eBay, Toyota y muchísimas otras marcas de primer nivel del sector. En este terreno ha desarrollado otra de sus especialidades, el street casting, del que hablaremos también a fondo en esta sesión, y como testimonio de su trabajo habla a su vez de muchos actores, actrices y rostros desconocidos que ha descubierto para dotar esas campañas de veracidad e impacto que requerían. Por último, y no menos importante, también ha dirigido el casting de varios videoclips de artistas internacionales como New Order, Resident o Wild Beast, y artistas nacionales como Zetangana, Lobo Lesbian, Zara o Iván Ferreiro, entre otros. La satisfacción ante un trabajo bien hecho es su máxima, y el aprendizaje continuo, y la humildad sus características. José, bienvenido. ¡Guau! Bien hallado. Y guau, igual lo bonito, lo bonito que es, ¿desde dónde abordas tú esto que me encanta? Porque una de las primeras preguntas que yo hago siempre en las entrevistas es a los directores de casting, ¿qué significa para ti ser director de casting? Pero es que tú nos lo has dicho ya de una manera tan poética, tan real y tan visible, ¿no? Que es hacer un puzzle, es jugar con esas piezas y que al final ese paisaje encaje a la perfección. Sí, bueno, es un poco la idea que tengo yo, y me lo preguntaron hace mucho tiempo cuando en una entrevista también, y no sé, es desde pequeño, es verdad que me gustan los puzzles, y lo asocio mucho a eso, lo asocio a... Realmente el puzzle siempre me pareció una cosa como un trabajo de equipo también, te lo digo porque es muy importante que eso quede claro. Al final a mí me dicen que ponga una serie de piezas en el puzzle, pero yo no soy el que construye todo ese puzzle. Somos mucha gente de equipo y esas piezas sí que tienen que estar bien encajadas. Por eso me gusta pensar que todas esas piezas están en una gran montaña donde están no solo los actores muy conocidos, actores desconocidos, gente que está ahora saliendo de escuelas, muchísima gente, entonces yo lo llamo mis piezas de puzzle. Es una cosa muy poética, pero a mí no sé, tiene como mucho sentido. Y luego es verdad que hay una parte en mi trabajo, que eso sí, desde el principio yo tenía muy claro, y que creo que tiene que ser así un poco la dirección de casting, que es algo como muy artesanal. Y el puzzle es algo muy artesanal, es como de toda la vida, ¿sabes? Una cosa así como muy... Y bueno, pues sí, es una cosa muy poética, pero cuando lo explicas así la gente lo entiende muy bien, y es guay. A esta entrevista la hemos titulado el casting, ese castillo de naipes, y tiene mucho que ver también con este concepto, precisamente. Entonces, ante esta metáfora tan hermosa que nos regalas, ¿qué pasa cuando te falta, como en un puzzle, esa última pieza y ves el puzzle perfectamente montado, pero esa pieza buscas debajo del sofá, entre los cojines, en la caja, no aparece? ¿Qué hace un director de casting cuando le sucede eso? Ostras, pues es que yo me considero un gran buscador, o sea, es verdad que me paso la vida buscando, y al final siempre esa búsqueda está basada mucho en el... Por eso lo del símil con el puzzle. El puzzle es el proyecto en sí, y está basado mucho en ese proyecto como es, como es el tipo de puzzle, a quién va destinado, si va a estar... ¿Quién es el director de ese proyecto? O sea, todo eso influye y al final yo soy una persona que trabaja dentro de un equipo para intentar encontrar esas piezas. O sea, los directores lo que me piden es algo muy concreto y yo tengo que afinar muchísimo para encontrar eso. Siempre me baso un poco en eso. Y hasta ahora, bueno, sí que es verdad que se han dado cosas un poco complicadas, sobre todo en publicidad o en algunos casos, pero hasta ahora como que he encontrado casi todo lo que me pedían. O sea, ha sido como guay. Por ahora he tenido suerte. Pero, y claro, al ser un ecosistema, porque además me voy a quedar con esta metáfora porque me parece preciosa, pero para lo que es la propia producción de la ficción, ¿no? Tú también eres una pieza de ese puzzle de la obra audiovisual. El director de foto, el otro, que eso es también lo que abogamos aquí, por eso nos encanta tener todos los perfiles dentro de ese ecosistema que es la industria audiovisual. Pero yo entiendo que a veces por agenda de un actor, una actriz o por presupuestos, de repente se te mueve una pieza. Y eso es lo que desencadena ese efecto de caída de naipes, de efecto dominó, que te hace reestructurar ese puzzle. Sí, es complicado. Cuéntanos. Es complicado porque muchas veces tienes una idea o el director tiene una idea de una serie de actores y se van viendo opciones, pero al final no es porque esas opciones no sean válidas, es porque a veces lo que has dicho tú o están trabajando o no pueden por fechas o, yo qué sé, o no están de acuerdo con el proyecto e incluso hay algunos que no les gusta el tipo de proyecto. O sea, muchas causas que hacen que a lo mejor esas piezas iniciales no sean las que al final participan en el proyecto. Está claro que la idea inicial es una y luego cómo acaba el proyecto y los actores que participan en él muchas veces es diferente. O sea, no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero aún así yo siempre pienso que al final el puzzle está bien hecho. Porque son otras piezas, pero muchas veces si no son las que encajaban es por algo. Al final todas encajan. Crean ese ecosistema, al final sí que hacen un paisaje. Al final sí que te consiguen ese paisaje. José, hablamos mucho de los problemas que tenemos en la parte de los actores, las actrices y tal, pero nunca preguntamos cuáles son los problemas con los que se enfrenta un director de casting. Ostras, los problemas... Dificultades, esos retos que tiene un director de casting en su trabajo. Bueno, yo al final me lo tomo como lo que dices tú, son retos. O sea, no como problemas en sí, sino como retos. Por mi trayectoria, no entiendo muy bien por qué. No sé si es que me han catalogado como alguien que busca cosas muy raras, pero es verdad que a lo largo de mi carrera he encontrado o he buscado, sobre todo, perfiles muy peculiares y cosas diferentes. En el caso de Pieles, que era una película difícil. En el caso de, yo qué sé, muchísimos proyectos en los que he estado que ha sido como un plus de complejidad. Pero también es verdad que a mí eso me pone. También te lo digo. Porque, no sé, yo creo que al buscar algo siempre tiene que haber un aliciente de complejidad en lo que buscas. Y quizás sí que es verdad que a veces ha sido como un reto, pero no lo veo tanto como un problema. Más bien el problema a veces es, en mi caso yo no lo tengo, yo no sé los compañeros y tal, pero porque intento sobre todo, que esto es muy importante, no solo lo que contaba antes, lo que decías tú de los puzles, que haya una sensación de equipo. Y esto también es muy importante para que todo el mundo lo entienda, sobre todo los actores. Yo formo parte del equipo de dirección. Entonces, tengo que estar muy, muy, trabajar muy codo con codo con el director. Entonces, a mí hasta ahora, en toda mi trayectoria, no he tenido ningún problema con ninguno de los directores con los que he trabajado. Todo lo contrario. Intento mimetizarme mucho, no solo con el proyecto, sino con la forma de pensar que tiene el director, involucrarme muchísimo y al final entender que somos un equipo. Mi trabajo, lo curioso de esto es que el trabajo del director de casting empieza antes que el de ninguno. Entonces, hacemos un trabajo previo con el director y cuando se va a rodar la película, nuestra figura desaparece. Pero seguimos formando parte del equipo, porque están ahí los actores, está todo ese trabajo que hemos hecho. Pero sí es importante entender que somos parte de ese equipo de dirección. Vamos a hacer ese viaje juntos, José. Si quieres, para que también lo hagamos de una manera ordenada que me parece muy, muy interesante. Empezar con ese guión que llega a tu mesa, que tú lo lees, que empiezas a imaginar, empiezas a visualizar cosas. ¿A ti alguna vez ya te ponen de antemano este personaje, queremos que sea este, antes incluso que te lo leas, o te dan rienda suelta a primero imaginar tú en una primera lectura? Normalmente, nunca me ha pasado, en mi caso, que nadie me diga un nombre antes de haber leído el guión. Nunca me ha pasado. Es verdad que una vez te lees el guión, sí que el director muchas veces, bueno, o producción, hay una serie de nombres que tienen en mente. A veces, o si el guión no es del director, el guionista que haya escrito el guión, o si lo ha escrito con el director, a veces tienen esos nombres en mente. Sabes, de yo escribí esta película para tal actor, entonces aparecen esos nombres. Pero nunca, en mi caso, han sido imposiciones, sino más bien como estos son los nombres que barajamos y a partir de ahí trabajamos. Muchas veces lo que se hace es, y yo lo entiendo porque es normal, directores que han trabajado en anteriores proyectos con otros actores con los que están cómodos, son sugerencias. Y en algunos casos, lógicamente, si me cuadran, claro que sí. O sea, son actores que digo, hombre, está claro que si te lees un guión y tú has escrito un personaje para este actor, al final es raro que no lo vea yo también. Entonces, sí que eso está, pero nunca ha sido imposición, ¿sabes? Eso es lo guay. En mi caso no me ha pasado eso de que te impongan un nombre, sino más bien ha sido como, bueno, sugerencias, no solo del director, sino a veces también de producción. Y muchas veces, yo te diría que la gran mayoría con un sentido, todo tiene un sentido, ¿sabes? O sea, el director tiene muy clara la película que quiere hacer en su cabeza y todo lo que quiere hacer no es surrealista, ¿sabes? O sea, es una cosa como muy clara y muy lógica en todos los casos. Entonces, entiendo que no será lo mismo trabajar con un director Nobel que un director ya más consagrado porque tienes una filmografía de la que beber y de la que aprender del lenguaje cinematográfico de ese artista. Pero cuando es un director Nobel que es su primera película, para ti también me imagino que será un reto mayor, ¿no? Porque tienes que también aprender el lenguaje que ese director quiere imprimir en su película. Sí, lo que pasa es que al final, bueno, directores Nobel, claro, se consideran Nobel porque hacen su primera película, pero no significa que hayan hecho solamente eso. Son directores que tienen un recorrido súper largo anterior y que a lo mejor en cine no han hecho nada, pero han dirigido series, llevan muchísimos años, no solo dirigiendo, sino previamente siendo asistentes de dirección. Con lo cual, su currículum es súper extenso. En el caso de Manu Gómez, que puede ser su ópera prima porque es la primera película que ha hecho, Manu Gómez viene de dirigir muchísimas series y es un tío con muchísimo talento, pero es verdad que al ser su primera peli es como, bueno, es director Nobel. Para mí Manu no es un director Nobel, es un director muy consagrado. Pero ya es como, bueno, estamos en un país donde nos encantan las etiquetas, ¿no? Y al final es como director Nobel porque es su primera peli. Pero ya te digo que Manu, o sea, es un tío con muchísimo talento. Y es raro porque, claro, trabajar con una persona que tiene tanto talento y que ha dirigido tanto, no lo sientes como alguien Nobel, ¿sabes? O en el caso de Dukasanova, que hizo su primera película que era Pieles, pero ya había dirigido muchísimo previamente. Había dirigido cortos y tampoco es Nobel. Y no tiene nada que ver tampoco con la edad porque Edu es muy joven y Manu, bueno, tiene la edad que tiene, pero me refiero a que tiene que ver más con la experiencia. Y creo que a veces, muchas veces, los másters se los da la vida, como quien dice, no solamente el trabajo. Y hay gente que tiene muchísimo talento con los que he trabajado, que son gente que no ha hecho muchas cosas, pero enseguida ves que tienen muchísimo talento. Y cuéntanos, ¿cómo es tu proceso de trabajo a la hora de...? Tienes a los protagonistas, antagonistas, personajes secundarios... ¿Qué mapa te haces en la cabeza? ¿Te haces diagramas? ¿Te haces un libro de personajes? ¿Cómo trabajas tú para empezar a rellenar ese puzzle? Ostras, pues yo, cuando me leo el guión, lo que hago es que me hago, voy paso por paso, viendo cuando aparece un personaje, me lo voy apuntando. Entonces, cada vez que aparece un personaje, me lo voy apuntando, me hago como una especie de esquema del personaje. Y cuando sale el personaje y salen rasgos característicos de él, o de personalidad, o físico y tal, me lo voy apuntando, ¿sabes? Pues fuma, no sé qué. Yo me lo voy apuntando todo. O sea, es algo como una especie de diagramas de cada personaje y así es como mucho más completo. Y a la hora de hablar con el director, una vez ya hecho eso, hago como varias lecturas del guión para que me quede muy claro, sobre todo la historia y la relevancia del personaje. Yo, en mi caso, no lo sé. Creo que todos los personajes, es lo que decíamos, el puzzle, ¿no? Todos son muy importantes. Me da igual que sea el protagonista, que sea un personaje que solamente tiene una frase en la historia, porque es muy importante también. Y es importante que ese actor esté bien escogido. Es importante que el director esté de acuerdo con la elección del actor y con que esté al nivel del resto. Entonces, cuando ya tengo todo ese esquema de personajes, los tengo a todos un poco por igual. No es que los importantes sean los protagonistas. Hablo con el director y a partir de ahí ya desarrollamos un poco más todos los personajes. Está claro que al principio los más importantes son los protas, porque son como un poco los cabezas de cartel a veces o gente que son los que recaen en el peso de la historia. Si te vas a sostener la narrativa al final, sí. Pero una vez ya está eso un poco cerrado, ya pasamos un poco a los siguientes. Pero por ese orden. Pero en mi cabeza, te aseguro que no pienso que sean más importantes o menos importantes. Es como que me hago un esquema de todos. Intento desglosarlos muy bien para poder crearme lo que, como en mi imaginario, un poco lo que se necesita para cada personaje. Fíjate que esto se me ha venido la cabeza ahora, pero no sé yo si alguna vez lo habrás hecho o no, pero siempre hay también en las películas, muchas veces traen un coach actoral, pero el director de casting ya se ha hecho todo ese trabajo de análisis de los personajes. Sería una figura excelente para tener el rodaje como asistente que ayude a comprender a todos los actores en un momento dado. Oye, no, es que ahora estás en este punto de la historia. Oye, mira, es que... No, porque tú ya has hecho ese trabajo de una forma completa de la obra. Sí, el caso es que, bueno, no sé, es raro porque al final es verdad que nuestro trabajo empieza y acaba antes de que empiece el rodaje y todo eso. Y rara, o sea, sí nos invitan muchas veces a los rodajes y puedes ir y tal, pero es como que estás como aparte, ¿no? Pues sí, sería un poco raro, pero molaría. Molaría, ¿no? Porque al final es trabajo que dices tú de buscar el carácter del personaje y todas esas cosas que le van dando esa realidad. Es lo que hacemos los actores al hacer ese análisis de texto. Y fíjate, y esta es una pregunta que me viene ahora, pero quiero tirar del hilo. ¿Qué herramientas puedes compartir con nosotros que sean útiles a la hora de hacer ese análisis del carácter de un personaje? ¿Cómo puede un actor, porque tú al final haces ese trabajo y lo haces muy bien, que es imaginar la quintesencia, la corporalidad de todo, de un personaje? Imagino que la experiencia habla mucho y el oficio, pero ¿tienes alguna herramienta en tu caja de botones y de costura que puedas compartir? No lo sé, yo tiro mucho de intuición a veces y tiro de eso, de, bueno, muchos años de aprendizaje. En mi caso es verdad que, claro, todo esto en la bio que has contado al principio no se cuenta en mi página web ni nada, pero yo antes de director de casting fui actor. Entonces, es importante porque también uso esos recursos. Y creo que en mi caso, bueno, lo que me ha dado todo ese aprendizaje previo es no solo para entender mi materia prima, que sois vosotros los actores, sino para entender mucho de ese análisis que te estoy contando un poco de mi trabajo. O sea, análisis de personaje, haciendo de balde los personajes, cómo es el carácter, todo eso lo aplico con esas herramientas que todos los actores usan y que saben cómo se usan. Y eso, en mi caso, me viene muy bien. Y luego a la hora de hacer castings, actores, a la hora de tratarles, es verdad que es un plus. Muchos de ellos me lo dicen, me dicen, es que eres muy cercano. Y yo lo pienso y digo, yo es que estaba ahí donde estabais vosotros y ahora estoy en este lado. Entonces, creo que eso me ayuda a poder hacer todo ese análisis. Quizá parte de ahí, ¿sabes? De todo ese recorrido previo, antes de que yo decidiese ser director de casting, porque hay un antes y un después. Pero sabes de dónde, sabes lo que busca y lo que se necesita un actor. Y ahí quiero profundizar un poco más porque, claro, al fin y al cabo, nuestro público sobre todo son actores, actrices, y lo que les interesa es cómo hago yo un mejor casting. Y con esto de construcción del personaje, me imagino que esa es la clave, corrígeme, pero tú quieres ver a un personaje. Tú quieres ver al personaje que tú has imaginado en la historia. Da igual quién lo encarne, pero... ¿Es muy grave hacer un mal análisis del personaje si la interpretación es buena? ¿Puede ser la interpretación buena si el análisis es malo? No sé si me he explicado bien. Puede ser. De todas maneras, no solo se tiene en cuenta eso, para que todo el mundo que esté viendo que son actores, para que les quede también claro que son muchísimos factores. A la hora de hacer un casting no solo se tiene en cuenta que venga el actor... Bueno, primero, en mi caso, yo te hablo de mi caso, es muy importante que los actores que vengan traigan su propuesta. O sea, yo necesito actores despiertos que sepan sacar cosas y que propongan cosas. Y luego, que sean capaces de... De repente, aunque traigan cosas un poco ya trabajadas, que tengan la mente abierta a que todo eso puede cambiarse en un momento dado y podemos jugar a hacer otras cosas. Muchas veces, lo que se quiere es ver a un actor en otros registros en los que no le has visto en el videobook o en los que no has podido profundizar o analizar porque su carrera ha sido, pues bueno, está plagada a lo mejor de personajes de esos tipos. Y a veces, en los castings, lo que se quiere es ver hasta dónde llega ese actor con ese tipo de registros. No solamente es la prueba en sí. Muchas veces, yo lo digo mucho, no solo es el actor, sino la persona. A mí me han dicho mogollón de directores, oye, este tío es majo. Tú te irías a tomar cañas con esta actriz, ¿sabes? Porque quieren saber, más allá de lo que el actor pueda dar y de cómo trabaje, somos personas. Y al final, esto lo sabéis todos los que estáis conectados, trabajamos con un equipo de personas y el rodaje es una cosa donde hay muchísimo contacto y muy intenso y necesitan gente, primero, que no de problemas. Segundo, que estén dispuestos a dejarse la piel en el proyecto porque están ahí, han aceptado y que quieran hacer un buen trabajo y que sean buenas personas. Es básico y es importantísimo. O sea, que eso se tiene que cultivar, ¿sabes? Buenos compañeros. O sea, que si de repente tienes que dar una réplica a un compañero y ya has acabado tus escenas, que no digas, mira, yo me piro y este que se apañe, ¿sabes? Todo eso es un conjunto de cosas que a veces en un casting no solo se ve eso que has dicho, sino se ve todo eso y eso sí que no miente, ¿sabes? Por eso es muy importante que el actor tenga claro que cuando va a un casting no solo va a hacer un trabajo, sino va a ser analizado en muchos aspectos de cómo es también como persona. Por eso es importante una serie de cosas que son como muy básicas. Yo qué sé, no llegues tarde, porque si no das una imagen de poco profesional, vente con una propuesta, porque si no, vente con el texto súper bien estudiado. Esto, ya lo digo, para todos los actores que nos están viendo, es una cosa hiperbásica y a mí me ha pasado en castings, que la gente viene con el texto con pinzas y eso es una putada, porque no puedes trabajar. Y luego, coño, pues eso, cultivar, yo qué sé, es que esto es de ser humano, ¿no? ¿Sabes? Buena vibra, como dicen en México. Buen rollo. Sí, al final nuestro trabajo es de empatía, hay que crear empatía y hay que ser un buen ser humano, evidentemente, para muchas horas, como tú dices, la industria al final es más pequeño de lo que nos creemos y siempre todo vuelve y al final, me parece que es un gran consejo, pero claro, eso es para todos los niveles, es decir, si uno quiere tener trabajo y quiere que trabajen con él, tiene que ser una persona que agrade trabajar con él, sin duda alguna. Mira, antes de que pierda el hilo, has comentado algo que me ha llamado la atención, me parece muy interesante, que has hablado de, a lo mejor quiero ver a un actor, una actriz, salir del registro que he visto en el videobook. Sí. Tú te nutres mucho del videobook y cuando ves el videobook de un actor que no conoces, ¿te limitas a verle en el arco que te está ofreciendo en su videobook? No, no. ¿Imaginas más allá? ¿Le quieres buscar más allá? Sí, yo me imagino, a ver, yo entiendo que los actores, todos, todos, podéis hacer muchísimas cosas. Está claro que estáis limitados por físico, por sexo, por raza, por todas estas cosas que sabemos que son un poco obvias, ¿no? Pero no tengo en mente este actor. Por eso te digo que a veces hay videobooks, no porque los actores quieran, sino porque muchos de ellos han seguido una línea de personajes que al final son los que les dan, ¿no? Yo qué sé, si tienes cara de chungo, pues te van a dar un personaje chungo siempre. Pero muchas veces a mí eso no me interesa. Es más, me gusta dar un poco la vuelta y pensar que ese actor, y es una cosa que es muy guay, y esto yo sé que los actores lo valoran mucho, porque al final salen de esa zona de confort y se lo curran muchísimo más. Si hay actores que directamente siempre hacen personajes muy complicados y les das otro personaje que no tiene nada que ver con eso, les flipa muchísimo. O sea, van a querer estar en ese proyecto. Al final yo tengo que ser también un buen vendedor de proyectos en ese sentido, porque muchas veces hay proyectos complicados que los actores dicen, hostia, este personaje, no sé, es muy difícil, esto no me interesa la historia. Yo tengo que intentar que esa pieza no se escape. Y a veces, la buena labor de venta de ese proyecto es con eso. Muchas veces. Me ha pasado, hay personajes que dicen, hay actores que dicen, hostia, este personaje nunca me han ofrecido algo así, porque normalmente me ofrecen ese tipo de personajes. Hostia, esto mola, porque no me he visto nunca en ese registro. Y a mí es lo que me gusta imaginar, me gusta imaginar que todos tienen esa posibilidad y ese abenico amplio. Lo que pasa es que es verdad que estamos donde estamos y al final son muy estereotipos todo, ¿no? Si, bueno, si eres una actriz negra de 20 años, pues te van a dar una serie de personajes. Si eres un actor de 50 tal, te van a dar una serie de personajes. ¿Tú qué recomendarías, José, perdón que te interrumpa, pero me parece súper interesante esto que estás diciendo. ¿Tú qué recomendarías como profesional que llevas tanto tiempo en la primera línea? Que los actores que aprendan a reconocer ese perfil de personaje por el que pueden empezar a postularse para la industria y que lo jueguen a favor y que empiecen por ahí, ¿verdad? Que empiecen por ahí y luego ya habrá tiempo de diversificar. Claro, hay que tener muy en cuenta esto que voy a decir, que no sé si alguno se va a echar las manos a la cabeza. Sacar papel y lápiz, chicas y chicos, papel y lápiz. Vosotros sois productos, sois productos. Es una industria, eso sí. Es una industria y sois productos. Está muy guay todo lo que habéis estudiado porque es una profesión muy bonita, pero este es el show business, ¿no? O sea, aquí la gente lo que quiere es, bueno, pues ganar dinero con películas, que trabaje en un hostal, la gente se hace famosa y al final son cabezas de cartel. Para empezar, el actor tiene que tener muy claro eso en su mente y luego saber perfectamente qué tipo de actor es, qué personajes le van a dar y, claro, si desde el principio de tu carrera dices, hostia, yo tengo este perfil chungo y siempre van a dar esto, no, no, yo quiero hacer otro tipo de personajes. Hombre, si es lo que te van a dar, ten en cuenta que te tienes que saber mover ahí. Ya llegará un momento en tu carrera donde tú puedas hacer que eso se cambie y que no sea así. La carrera de cada uno es muy diferente, pero como producto tienes que saber venderlo y si tu producto es el producto que es, tienes que venderlo de puta madre. Y, o sea, creo que sería un error no tirar un poco de lo que tiene ya el producto inherente, que es la personalidad del actor, el físico, todo eso es muy importante. Entonces, los actores tienen que ser inteligentes en ese sentido. Directamente. Y también pensar dónde estoy. Estoy en España y en España, pues, a día de hoy todavía es muy difícil ver gente de otras razas en protagonistas. Poco a poco ya se va viendo cosas, pero estamos todavía un poco en ese sentido. Pero esto no es Inglaterra ni Estados Unidos totalmente. No, no es Estados Unidos donde ves los protagonistas y hay un negro, hay un chino, en España todavía está pasando. porque el mercado se está volviendo más global y quieren llegar a más mercado. También es verdad que lo que tú dices y me encanta que hables en esos términos, José, porque precisamente aquí en The Working Actor abogamos porque la gente entienda lo que tú estás diciendo, que esto al final nos guste o no, ya no vamos a hacer el colibrí amamantando la flor que hacíamos en un ejercicio de desarrollo corporal en la escuela. No, aquí hay que pagar nóminas y hay que vender entradas y hay que vender un producto que sea interesante para la audiencia y tú dices muy bien, hay que conocer la industria en la que estás, hay que conocer la audiencia en la que vas y hay que conocer el producto que tú llevas. Me parece el mejor consejo que puedes dar porque sé que hay muchas compañeras y compañeros que están empezando. Chicas y chicos, perdonadme que era un inciso, os estoy leyendo las preguntas, sé que hay un montón de preguntas, las voy a comentar, no os preocupéis que no me olvido de vosotras y de vosotros, ya sabéis, al Q&A, José va a estar encantado de atender esas preguntas que son súper interesantes. Pero para no perder el hilo a mí me parece interesante aprovechar que José está ahora con las musas contándonos cosas súper, súper, súper valiosas. Es un rollo mogollón, ¿eh? Perfecto, pero estás diciendo cosas maravillosas y yo sé que la gente toma muy buena nota de ello y además dices cosas que resuenan mucho y que son muy importantes. Entonces, entender ese producto, ¿cómo puede hacer un actor o una actriz? Porque muchas veces somos, pues nos engañamos a nosotros mismos para bien y para mal y decimos, ah, no, sí, yo puedo ser el héroe de la película o yo puedo ser la princesa, imagínate, maniquizando a película Disney. Pero ¿cómo, qué herramientas crees tú que puede usar un actor o una actriz, una persona, también el camino del autoconocimiento, por supuesto, pero para poder descubrir cómo encaja en la industria? ¿De qué manera puede un actor o una actriz descubrir de qué manera, cuál es su lugar en el momento en el que está? Porque, ojo, cambiamos constantemente. En cinco años no somos la misma persona. No, es que es difícil porque, primero, yo creo, parte de la base de conocerte a ti mismo como actor y conocer, bueno, importante, esto es muy importante también, que creo que es una cosa que el actor tiene que tener también y que debería salir ya la gente de las escuelas de interpretación, los actores, de una manera honesta, tienen que tener muy claro su objetivo, ¿vale? no solo tener claro que son productos, sino tener claro su objetivo hacia dónde quieren ir. Esto, cuando yo estaba estudiando, la primera que me dijeron dije, hostia, es muy flipante, pero no, y todo el mundo dice, no, yo quiero vivir de esto, yo, no, ¿qué quieres? Ganar gollas, quieres ser famoso, quieres ganar gollas, quieres vivir toda la vida haciendo teatro, quieres, una vez tengas claro ese objetivo, ese objetivo tiene que marcarte y tienes que ir a por él y a partir de ahí descubriendo un poco qué tipo de actor eres, sabiendo un poco hacia dónde quieres ir, todo va a ir un poco rodado, pero tiene que haber ese rollo de honestidad desde el principio del actor, sabes, de decir, oye, yo quiero, yo quiero hacer cine, pero solo quiero hacer cine, porque es muy lícito que un actor solo quiera hacer cine o solo quiera hacer teatro o solo quiera hacer telenovelas o lo que quiera hacer, o quiera ganar gollas, o quiera ser famoso, es que a mí eso me parece súper bien, pero muchas veces, a veces la falsa modestia esta de no, yo quiero vivir de esto, no, bueno, me da igual la fama, hay que ser honesto y una vez ya te conoces como eres como actor y tienes esa honestidad, yo creo que va a ir todo un poco rodado, sabes, esa es un poco la clave muchas veces y la constancia, hostia, ¿qué me has preguntado? se me ha ido la olla, está perfecto, se me va la olla, no, está estupendo, está estupendo y voy a, está estupendo, no sé, y de hecho, me abres un nuevo, un nuevo apartado, me lo has pasado a gol, me has pasado a gol, quiero hablar también ahora contigo, precisamente ahora que hablas de esos caminos que puedes escoger un actor para decidir su carrera y todos son lícitos, quiero hablar de las diferencias que tú que has estado en todos los, todos los campos del casting, las diferencias que podemos encontrar a la hora de abordar un casting de cine, de televisión y de publicidad, porque hay gente que también está empezando y dice, oye, voy a empezar a hacer castings de publicidad, hay gente que tiene más recorrido, tú desde el otro lado, ¿qué diferencias y particularidades puedes marcarnos, por ejemplo, vamos a empezar por la publicidad, que es la que más gente ha abordado? Publicidad, a ver, publicidad es es un target, ¿verdad? Vamos a entender que al final es un producto que se vende a un target y ese target tiene que estar reflejado, en el anuncio. Tiene que estar reflejado, muchas veces es una putada esto, porque a veces muchos actores pasan por ese proceso, hay algunos que no, que no pasan por la publicidad y directamente hacen ficción o lo que sea, pero bueno, muchos de ellos que han pasado por publicidad saben que además es un periodo un poco complicado, porque a veces te sientes un poco no solo como, sabes, como yo que sé, como si fuese ahí, los castings suelen ser, a veces, ahora ya no, con el tema COVID y tal, pero llegó un momento que eran como masivos, ¿no? había ganado, hablemos que un poco a lo ganado, sí, al peso, al peso, que al final llegas y dices, hostia, hay cuatro tíos con barba y yo soy el quinto, o sea, que van a coger a uno con barba y tengo X posibilidades y hay 20 tías rubias y hay 20 tías morenas y todas son muy guapas y lo que quieren es ser el target y da igual, a veces, no solo, porque en publicidad no muchas veces no se busca solo actores, de ahí, lo que decías antes del street casting, yo llevo muchísimos años especializado en eso, por cosas de la vida y tal, con un director argentino Alan Batiesky que me fía a la calle para buscar gente y a partir de ahí me especialicé porque también me divierte mucho, pero es verdad que muchas veces ahí no se buscan actores, se buscan perfiles específicos, caras, gente que ve con ese perfil y no son actores y a veces los actores en publicidad no tienen ni que actuar porque el acting es muy sencillo y porque no se necesita un acting como muy actoral, en otros anuncios sí, yo he hecho anuncios donde sí, piden específicamente que sean actores, pero también tienes que tener un perfil muy publicitario, ¿no? O sea, entonces, el casting de publicidad yo creo que a los actores muchas veces no solo les llega un poco a rayar todo ese proceso sino que les merma en el sentido de que te acabas cansando, vas a muchísimos castings semanales, mensuales, a lo mejor de todos te cogen en uno o eres opción pero no te cogen y al final si te cogen tienes suerte y haces un anuncio al mes, cosa muy rara y hay gente pagado fatal porque cada vez están bajando más las tarifas entonces te acabas quemando muchísimo ese rollo. Los castings al ser una dinámica en publicidad es todo muy rápido, ya lo sabes, y todo es para allá y las producciones son muy rápidas, entonces, hay castings constantemente, eso lo que hace es que los actores se van quemando y la propia industria, los propios directores de casting o la gente que estamos involucrados, al final hacemos un poco castings así como un poco pum, 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 sabes, o sea, con muy seguidos donde tampoco te da tiempo a ver a un actor, pero por el, muchas veces porque el tiempo no nos da para tener, nos da para ver X personas en el día y tienes cuatro minutos para hacer el casting en esos cuatro minutos ni de coña voy a saber cómo es este actor ni de coña voy a saber si ni el currículum ni nada solamente te ponen ahí te graban venga sonríe tú le das al cliente unas opciones luego elige una agencia creativa de publicidad y luego un cliente que dice sí, esto es lo que quiero para mi marca o sea, aquí digamos que es el, 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 el último escalón del actor es la mayor si al final los actores y actrices somos un poco prostitutas y prostitutos este es el más barato aquí nos vendemos más barato para hablar claro aquí es como sí, como pero es guay a ver oye hay gente que yo conozco muchos actores que han hecho muchísima publicidad y viven de ello y están muy bien ahí colocados y los conocemos todos y son muy top pero es verdad que te acaba quemando y a mí personalmente que yo lo hago y está mal porque igual me ve algún productor de publicidad y no quiero perder trabajos pero me cansa mucho porque al final a mí lo que me gusta es el trato directo con el actor y ahí se pierde muchísimo y hay menos creatividad no hay nada de creatividad al final dices hostia venga ya grabado venga hasta luego venga otro venga grabamos 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 yo como mucho para quitar un poco toda esa dinámica que siempre ha sido igual yo doy un caramelo antes de que el actor se vaya de la sala porque cuando yo era actor salía súper frustrado de los castillos de publicidad y yo decía hostia no me dan ni un puto caramelo y ahora lo soy yo es como el médico cuando das la piruleta pues un poco chorrada pero bueno pues al menos digo mira al menos se va con un caramelo porque probablemente de todos estos tropecientos mil solo se lo den a uno que efectivamente sabemos perfectamente los que hemos podido conocerte que el cariño con el que tratas y sabemos como trabajas y eso es verdad pero se nota que has venido del otro lado y eso al final se agradece por lo que tú dices que un actor se quema un actor que hace publicidad tiene que dejarlo en algún momento dado porque claro tú has venido también en México pero la industria en México y en España igual con esto tiene maneras distintas de abordarlo un actor cuéntanos un actor que hace publicidad tiene que dejarlo en España en un momento dado si quiere ser tomado en serio en la ficción a diferencia de México tiene que poner un punto y final en la publicidad y decir ahora solo soy actor de ficción yo tengo que hablar claro porque además a mí no es lo que me gustaría yo creo que no deberías para empezar hablamos también de cosas como bueno es lo que decíamos antes estamos en España entonces basándonos en ese baremo si tú haces muchísima publicidad y eres un actor que sale constantemente en publicidades estás marcado y eres un actor de publicidad entonces lógicamente si tú en tu objetivo es importante lo que he dicho antes si en tu objetivo está el hacer ficción igual en algún momento en tu carrera te tienes que pensar el dejar de hacer publicidad pero claro volvemos a eso que es un poco complicado en el actor hay que pagar hay que pagar facturas ¿cómo vas a dejar de hacer publicidad si eso es lo que te pagan las facturas? ya bueno hay actores que en un momento dado dicen yo hasta aquí ya he pasado ese proceso y ahora lo que quiero es ficción ya no vuelvo a hacer más publicidad aunque me llamen y luego es curioso porque cuando son actores muy conocidos les llaman pero para hacer campañas del copón donde hay una pasta gansa ahí vuelven a hacer publicidad pero ya es otra manera de hacer publicidad es ser la imagen de marca para un producto fenomenal me encanta como está yendo la conversación porque vamos a dar ese pasito a nivel ese actor de ficción ese casting de ficción podemos diferenciar entre televisión y cine es el mismo tipo de casting que tiene que hacer un actor yo creo que es el mismo tipo de casting en cine las cosas la diferencia es que todo tiene un proceso un poco más lento que a mí me mola más más cuidado tiene más cuidado sí entonces nos vamos ya a lo más artesanal también hay menos personajes hay menos personajes muchas veces por tiempos y por cómo es la dinámica lo guay es que en mi caso por ejemplo los directores están en los castings finales en los castings de como los actores favoritos y trabajas mano a mano con el director muchísimo bueno para ver cómo va a ser esa relación luego en el set eso es importante eso es importante a veces es así a veces en el caso de Dani Guzmán con la peli que hicimos Dani está en todos los castings que es una cosa maravillosa que es una pasada trabajar con él entonces eso es muy guay porque sí que hay una parte muy creativa como director de casting donde te involucras mucho más en el proceso yo los castings de ficción intento que ya que no puedo hacerlo en publicidad en ficción sí que es verdad que le doy un tiempo al actor sobre todo para conocerle porque muchas veces vienen a la sala de casting y yo entiendo lo que hay detrás de eso la gente está muy nerviosa está acojonada pero sí que creo que necesitan ese tiempo como de colocarse de encontrar en nosotros una figura no para nada sabes alejada sino más bien cercana y encontrar un apoyo eso es muy importante para vosotros porque esto lo decía Carlos Rico un gran amigo mío que el pobre murió que decía que estabais muy solos entonces yo sí creo que nosotros los directores de casting lo que tenemos que hacer es arroparos un poco ya que estáis tan solos y para mí es importantísimo que el actor esté súper tranquilo y una vez esté tranquilo una vez ya todo ese conjunto de cosas ya se ha relajado un poco a partir de ahí ya trabajamos entonces sí que me gusta que ese proceso sea así en publicidad es imposible o sea es que imposible por tiempos pero en ficción sí que es verdad que al final te organizas tú sí que es muy importante que eso sea así y ya hay mucho más análisis detrás de esos castings y detrás de todo eso porque el director necesita también ver eso sabes la parte humana y ahí sí que me da para jugar con eso ¿tú eres de los directores de casting que les gusta también permitir un poco de improvisación a los actores para ver si han entendido bien el personaje? total no es que sea de los directores de casting es que yo quiero que improvisen es más muchas veces me ha pasado a lo mejor en un casting que ha sido como bueno la separata está guay ¿no? sí y tal no sé qué lo he trabajado pues bueno olvídate de la separata porque vamos a hacer otra cosa y lo que te decía con Dani ha sido un proceso muy guay porque todo en los castings de Dani es tira mucho de esa improvisación tira mucho de pues eso el feeling del actor y un poco todas esas herramientas que tiene cada uno y a los actores les flipa mogollón pero mogollón porque aunque si hayan hecho un trabajo previo que también a ver si han hecho un trabajo previo que nadie vaya a pensar que yo no me tomo en serio todo esto y que yo hago las separatas y hago el trabajo que hemos venido a hacer pero si hay una parte que me gusta a mí que es improvisar porque ahí también se ve el tipo de actor que es hay muchos actores que les cuesta o que tienen ese rollo de no no yo he venido a hacer esto y ya está hostia y si en un rodaje te dicen que cambies todo esto que pasa que no eres moldeable no le vas a interesar al director y aparte una cosa que con lo que ha empezado esta conversación que me parece yo creo que también es la clave que un director de casting tiene que saber si ese actor esa actriz lleva un personaje lo suficientemente sólido y bien construido como para que si le sacas de esas líneas siga respondiendo de forma coherente con el personaje de esa obra entonces eso me parece a mí me parece un regalo cuando te dejan improvisar es como ahora puedo demostrar cómo veo yo el personaje y ver si por lo menos es coherente pero si es coherente luego ya me lo cambiarán pero estoy siendo coherente con lo que he traído a mí me parece un regalo la verdad cuando te permiten improvisar vamos ya es como chiu fiesta a mí realmente porque es lo más bonito de nuestro trabajo estar vivos y receptivos y reactivos a lo que pasa en el momento sin duda alguna mira como es que me está encantando la charla y estamos yéndonos ya que nos queda cuarto de hora corto voy a antes de entrar a la batería de preguntas porque se me han juntado todas y ya no sé de qué temas son cada una así que te las voy a soltar luego todas como batería pero hay una cosa que sí que sí que es importante para nuestra comunidad y para los actores que empiezan actrices que están empezando saldrán algunas preguntas otra vez pero sí que es esa caja de herramientas que tenemos que usar o que tener para salir al mundo que estamos hablando de pues el photobook el headshot el videobook vamos a hablar también luego del self-tape cómo se aborda a un self-tape cuando estamos en esa soledad que nadie nos arropa ni nos ampara pero sobre todo por si nos quedamos cortos de tiempo para que la gente que esté arrancando diga pues tomo mis notitas de diferentes miradas ante esas herramientas que busca José Cerqueda en un foto headshot a ver importante yo creo que lo más importante que tiene el actor es la imagen importantísimo importantísimo es unas fotos o sea las fotos es algo que te van a acompañar toda tu carrera y es importante que al menos inviertas algo de dinero en eso sabes que esas fotos tienen que ser muy neutras lo que nos gusta los directores de casting sobre todo es cuando vemos entrar por la puerta un actor y vemos la foto y decimos ah vale es él porque me ha pasado en casos que he visto la foto y he visto entrar a una persona y he dicho ¿quién cojones es esta persona? entonces nada fotos muy neutras tienes que potenciar también lo que eres si eres un perfil de un tío gordo de una tía gorda pues potencia eso coño si eso es lo que eres como actor poténcialo si eres un tío yo que sé muy delgado tienes que saber usar esas herramientas y luego una buena sesión de fotos eso es como algo básico el video book el video book y de las fotos perdóname tú que buscas en una foto el primer plano plano medio y plano general te vale con tres fotos me vale con tres fotos o sea directamente con tres fotos un poco el general es un poco para ver la constitución un poco para ver la proporción el primer plano es para ver la cara y el plano medio un poco con dos fotos pero bueno tres fotos está guay yo creo que está guay que se vea natural nada de ni gorros ni gafas ni cosas en la cara ni nada de eso que enturbie con ropa muy básica porque no estamos haciendo una venta de moda sino más bien estamos viendo un poco el actor como es neutro y bueno con diferentes registros eso está muy bien pero al final bueno pues si tienes diferentes registros si en un momento dado yo lo que quiero es una foto neutra pues mejor tener una foto neutra porque los registros ya te los pediré yo en un casting pero está guay porque al final las sesiones de fotos que hacen los fotógrafos tienen muchísimos registros y mola en una sesión de fotos pero sí creo que esto es una cosa básica que la gente tiene que como que entender que es una herramienta de trabajo eso de verdad una buena sesión de fotos te puede abrir las puertas o te las puede cerrar si es una mala sesión porque a veces sobre todo en publicidad lo que hacemos es ver fotos así o sea pum 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 y se te pierden y luego también tú como profesional del sector estás acostumbrado a una estética mínimamente de una calidad que no quieres eso ni ruido de fondo ni demás que bueno que esto lo hemos hablado ya aquí muchas veces pero queremos también conocer tu mirada el videobook que nos cuentas de tu videobook ideal videobook ideal tiene que ser algo bueno yo los veo todos de verdad hasta el de una chica que me lo mandó que creo que eran como 15 minutos y la llamé después de ver el videobook le dije te has equivocado vamos a ver esto hay que acortarlo pero bueno la pobre había puesto un montón de cosas pero no pasa nada o sea yo los veo todos porque soy así pero es verdad que no tenemos mucho tiempo para ver todo ese material entonces es bueno que el videobook empiece ¿vale? con tu cara y empiece con tu nombre esto es un tema asociativo muchas veces se pierde el tiempo con cortinillas y cosas de estas ahorraros segundos porque los segundos aquí es tiempo y el tiempo es dinero entonces empiezas con tu cara con tu nombre y empiezas con vendiendo tu producto que es lo mejor de ti que es lo que tienes si no tienes algo para poner el videobook que muchas veces mucha gente muchos alumnos míos me han dicho es que no tengo videobook no tengo bueno ahora mismo con las tecnologías que hay te puedes grabar una escena con un colega lo que sea y montarte algo pequeñito el videobook que no dure más de tres minutos y esto es una cosa que os dirán todos los compañeros porque nadie se ve esos tres minutos o sea es como muy largo y parece que en tres minutos no te da tiempo a nada pero te da tiempo a poner muchísimas cosas si en 30 segundos se cuenta la publicidad historias maravillosas 30 segundos imagínate en tres minutos y es importante que la gente entienda que lo que importante por lo menos en mi caso y en muchos de mis compañeros es que el videobook te deje ganas de ver al actor de ver más cosas del actor que cree en un videobook que sea una buena labor de venta como oye este soy yo pero si quieres ver algo más métete a mi web o llámame y esto es un poco de lo que puedo dar pero vas a flipar cuando veas todo lo que te puedo dar esos videobooks son los que me molan los que me dejan como hostia pero en tres minutos este tío que interesante o esta tía que interesante ¿no? hay que intentar hacer eso ya sé que es complicado porque todo el mundo lo está viendo está diciendo ya si es muy fácil decirlo bueno conociéndote como actor y intentando tener algunas imágenes de lo que has hecho que a veces es muy complicado pero intentar vender ese producto venderte bien como eres mira yo hay una cosa que acabé con el tiempo entendiendo porque precisamente decía no sé qué quieren si quieren una escena larga si quieren tres escenas de un minuto cada una si quieren muchos cortes pequeños y has dicho una cosa que es clave que es como que muy poco se cuenta mucho y lo que quieren que corrígeme pero yo lo que he acabado entendiendo es que queréis ver un instante un instante de verdad donde ves al actor transformarse por dentro ves en ese instante que ese actor ha pasado de una emoción a otra y que puedes hacer modulaciones emocionales que al final es lo que se trata nuestro trabajo entonces yo por eso me costaba mucho entenderlo ya con el tiempo y digo claro es que me da igual si son tres minutos o cinco minutos si no hay un solo instante de verdad un solo instante de transformación y al final pues eso a lo mejor quieres poner la escena entera porque está muy bien grabada pero solo te valen esos 30 segundos donde has definido al personaje y como su herida se muestra o como se le cae la ficha en un momento dado y pum y ahí está claro y otra cosa importante en el videobook que muchas veces la gente se empeña en poner cosas de yo actuando yo hablando yo no sé qué nos encanta ver cómo escucháis eso es muy importante importantísimo el actor no solamente está actuando cuando habla sino cuando escucha y eso a veces en los videobooks se pierde porque la gente se empeña en poner cosas de yo haciendo no sé qué yo haciendo y cómo escucha este actor cómo se mueve en esa escena a veces eso no se cuida y no sé yo creo que básicamente es una de las cosas también como importantes que buscamos sin duda porque cuando a lo largo de toda la carrera es que si se escucha no hay personaje y cómo escucha ese personaje al final esto es un consejo pecuniario más vamos a entrar en montaje y más nos va a pagar a Isge así que también aunque solo sea por eso hay que aprender a escuchar muy bien y muy desde el personaje hay que aprender a escuchar y no sé no hacer no hacer una cosa así como videoclipera sabes la música olvidaros de música nadie le importa la música y a lo mejor ponéis música que yo odio o sea no pongáis música si tiene el proyecto música pues que se quede como de fondo pero yo quiero oír al actor que se os escuche bien que se venda bien el personaje que se os vea bien la cara es una antesala de lo que se puede trabajar en una sala de casting no significa que eso vaya a valorar todo vuestro trabajo pero es una manera un reclamo para que la gente diga hostia este tío mola mira que bien da en cámara que bien vocaliza o sea un montón de cosas que se pueden ver es solamente un previo pero ese previo tiene que ser perfecto y tiene que ir un poco acorde con lo que decía de la venta de producto y hacia donde quieres ir si eres un actor que tu venta de producto va enfocada al cine y quieres ser un actor versátil a lo largo de tu carrera lógicamente ese videobook tiene que ser un poco en relación a eso tiene que haber versatilidad y tiene que haber cosas de cine ya siempre pasa eso ¿no? es que no es que no he hecho nada no he hecho ningún corto coño pues júntate con varios colegas y haz algo eres actor hay una cosa de la entrevista de Javi que me encantó la entrevista de Javi me flipó muchísimo Javi Pereira que yo lo adoro y que es una maravilla de actor y de persona y es un actor que está ahí porque no solo vale es un poco el ejemplo que te decía no solo de actores de personas que son buenos de personas y la buena gente llega muy lejos y en el caso de Javi hostia es que es una maravilla y Javi lo dijo en la entrevista decía que los actores tenían que ser proactivos que tenían que estar constantemente generando y haciendo cosas no me puedo creer que los actores no se junten entre ellos y digan venga vamos a hacer un corto vamos a hacer todos los actores lo hacen se juntan para hacer cosas entonces a estas alturas de siglo con un móvil no digo marcas pero con cualquier móvil que puedes grabar cualquier vídeo y tal te puedes grabar una escena con un colega te puedes grabar algo no hace falta la gente piensa que nosotros vemos los videobugs dependiendo de si tienen el logo de cualquier cadena ahí abajo porque han hecho series o de si tienen una imagen que te cagas yo lo que quiero es ver el trabajo que hay ahí me da igual que ese vídeo sea de un corto o que sea que lo hayas grabado con tu tía o que sea de una serie de Netflix que muy guay pues es una serie de Netflix y a mí me da igual que sea de Netflix a mí lo que me interesa es tu trabajo porque eso que no se olvide nadie eso se lo vamos a enseñar a la gente y yo lo que tengo que hacer es vender ese producto igual que yo lo he comprado porque creo en ese actor se lo tengo que vender a un grupo de gente al director al productor al director ejecutivo al productor ejecutivo perdón a un montón de gente que van a ver eso y me van a decir este tío es la hostia y yo me he dado cuenta que además una cosa es que vendas aquí en España todo eso que la gente conoce a los actores españoles en España pero yo que he trabajado con gente de fuera y que últimamente estoy trabajando con mucha gente extranjera nadie conoce a los actores de aquí los directores con la peli que hice Suiza Jan Gassman y Carmen Jaquier no conocían a ningún actor y yo les enseñaba videobooks y me decían pero esto que es yo quiero ver quiero ver buenos actores porque veían videobooks y flipaban muchísimo y les enseñaba a lo mejor videos videobooks de gente que no tenía tampoco tanto recorrido en televisión y les encantaba porque veían sabes veían verdad y veían interpretaciones y veían cosas que nadie que nadie se lleve un poco al error de pensar que es que estamos buscando cosas profesionales lo que te da eso que tú tengas cosas profesionales en tu videobook es que tú ya has trabajado y que la industria ya confía en ti y que conoces el medio de producción y del oficio si has trabajado lo que me dice es que eres una persona que te has movido en un rodaje que eres profesional y todo eso me lo dice pero a mí lo que me interesa es ver a un buen actor y eso me lo da cualquier tipo de imagen no solo unas imágenes grabadas en una serie de Netflix muy buena muy buena anotación esa y como hablábamos de escuchar a nosotros nos encanta escuchar a nuestros actores y nuestras actrices así que ahora prepárate estira estira bien porque vamos con la metralleta de preguntas de nuestros queridísimos oyentes Oscar San Germán muchas gracias por tu pregunta dice José ¿alguna vez has cogido en un casting algún actor que en una prueba de casting se quedó en blanco? sí y que lo hizo fatal sí y no pasa nada ¿cómo lo remontó? no lo remontó le llamamos a una siguiente prueba lo hizo igual de mal y luego le llamamos a otra prueba y lo hizo genial porque los nervios son los nervios pero no pasa nada no pasa nada que nadie se frustre por hacer un mal casting si tiene todo eso que hemos hablado antes si es un si tiene un buen fondo si es un buen tío si ha hecho bien el trabajo si los nervios a veces son un poco una putada en esta profesión por eso intento que no no te tachan no te dejan fuera muy bien Nacho Molinero nos pregunta ¿por qué es tan difícil acceder a un casting de ficción para un actor desconocido? ostras pues yo que sé porque es difícil porque el sistema está así yo que sé es como muchos de los castings que se hacen no es que sean internos pero se lanzan a representantes y a veces hay actores que no tienen representante que no se enteran de esos castings entonces es un poco la dinámica de este país yo intento abrir mucho los castings que yo hago porque y es muy conocido yo no solo en el street casting yo los abro mucho porque me gusta dar posibilidad a todo el mundo pero en general es una cosa un poco cerrada yo lo que le diría la industria al final es verdad es una cosa de plazos de tiempo y de un filtrado que tiene evidentemente pues esta tiene que haber un filtrado pero bueno yo al que ha preguntado no sé si es un actor con mucho recorrido le diría que todo tiene su momento hay que tener paciencia también es una carrera que a veces las cosas se cuecen lentas y bueno pues que no existe no te preocupes es así pero bueno en esta línea también nuestra amiga Flor Maldillán espero haber dicho bien tu apellido dice ahora mismo es muy difícil encontrar representante para acceder a ciertos castings miráis el material de los actores que os escriben directamente siempre todo a mí me escriben muchísimos actores en mi caso sí bueno en mi caso y yo aseguro muchísimos de mis compañeros también lo hacen yo diría que todos porque joder la mayoría yo los conozco a casi todos y son grandes compañeros y todos ven el material hay muchísimos correos y hay muchísimo pero tarde o temprano acabas viéndolo yo hay veces que me mandan un correo y contesto a la semana o a las dos semanas que nadie piense que es que no lo vemos que piense la gente que tenemos muchas cosas y mucho lío pero al final se queda yo los catalogo todo en mi correo lo tengo muy bien organizado y tarde o temprano acabo contestando y lo vemos yo lo veo todo todo fenomenal Alex Fuentes nos dice a la hora de elegir un actor o una actriz en la mayoría de los casos ¿cuál suele ser la preferencia de selección? ¿el perfil físico o la interpretación del personaje? pues yo creo que es más importante la interpretación que el perfil físico pero a veces claro depende es que depende 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 de lo que estés buscando si estás buscando un perfil específico si estás hablando de publicidad ¿verdad? lo que hablábamos antes si estás hablando de publicidad es el perfil físico pero si estás hablando de algo de ficción muchas veces el director tiene una cosa en mente y a veces cambia muchísimo cuando ve la interpretación de un actor aunque no se pareciese en nada a lo que tenía en mente entonces yo creo que si prima prima más la interpretación que a veces el físico a veces cambia muchísimo eso mira esta pregunta me encanta Anshon Masé nos pregunta ¿cómo se fija la retribución de un director de casting? ¿se hacen castings de directores de casting? pues sí claro bueno no se hacen castings me imagino que va pues yo que sé por currículum experiencia ¿no? por currículum experiencia colegueo o vete a saber tú o que estás más de moda o menos de moda yo que sé no sé o que sí no es que haya castings de directores de casting es que claro es como todo el mercado que conoces ¿no? porque también tú dices que me he especializado mucho también en un perfil de casting pues perfiles más anodinos y saben que tienen que ir aquí sí yo que sé hay mucha gente que ha dicho que yo soy muy indie y por eso me dan proyectos más indies que es una chorrada pero como estamos en España y las etiquetas son así pues es lo mismo que yo que sé hay actores que son conocidos y que trabajan más porque ya están ahí y todo el mundo les llama pues hay directores de casting que son más conocidos y que todo el mundo les llama porque ya están ahí es un poco España Spain is different muy bien dice Diego se llama Soledad Diego Osorio dice ¿por qué es tan difícil llegar a ser el protagonista principal de una serie o película? bueno un poco en el mismo marco de la otra pregunta es difícil pero no es imposible voy a ir adelantando porque como ya nos hemos pasado de la hora quiero responder todas las preguntas quiero atender a las preguntas pero vamos Alberto Tierrez dice al trabajar con perfiles característicos que llaman la atención por ser muy diferentes ¿crees que trabajar en un proyecto limita para trabajar en otros por el hecho de ser reconocible? Ostras paso palabra paso palabra que complicado no yo conozco a Alberto y él se refiere claro porque su perfil es muy específico y es difícil porque físicamente tiene un perfil muy específico yo creo que se refiere más bien a que si te marca el tener ese perfil específico yo creo que lo que hablábamos antes también va en relación un poco si eres un perfil de un personaje o sea si tienes un perfil difícil lo que tienes que hacer es potenciarlo todo el mundo conoce a Javier Botet que es un gran colega y que es un tío maravilloso y gracias a su peculiaridad física ha conseguido trabajar películas ¿qué quieres que te diga? o sea ahora mismo es mega conocido mundialmente ¿qué pasa? que Javier Botet no solo es el físico es un gran actor de comedia y de drama y te hace todo lo que quieras pero en ese caso su físico le ha llevado a centrarse en personajes así y ese es el hit que tiene y él lo ha sabido explotar entonces yo creo que bueno seguramente ahora ya está en un nivel donde a lo mejor pueda decidir qué tipos de personaje hacer o irse hacia otro lado pero está claro que hasta que no llegue a ese punto en tu carrera tienes que dedicarte a hacer un poco lo que bueno pues a lo que llegas fíjate que bueno es seguir en la estela del éxito y tú lo has dicho ha sido muy inteligente ha sabido explotar su físico para lo bueno y para lo malo sin duda hay que ser realistas y hay que ser coherentes al final muy buen ejemplo el de Botet Correa Romari dice bueno Correa esta pregunta que me pregunte cómo llegué yo a ser actor ya hablaremos en otro cuando no tengamos invitado Alicia Sánchez Alicia Sánchez dice ¿por qué te llaman tantas veces a casting que no das para nada el perfil? a un actor o una actriz que le llaman para un casting y dices si no dio este perfil pues no sé yo no suelo hacerlo pero si lo hacen a lo mejor es porque es una chica o un chico una chica Alicia Sánchez pues Alicia es una separata a lo mejor para todo el mundo y ya a partir de ahí van viendo las energías puede ser a veces pues yo que sé a veces igual la llaman porque es súper maja como actriz y quieren que de buen rollo con ella cara hay que ver todo lo positivo no muchas veces piensas que igual te llaman y no das para el perfil pero a veces no eres tú quien decide eso igual si quedas para el perfil y tú no lo sabes no hay que pensar eso tampoco hay que pensar que si convocamos nadie está aquí trabajando en balde si convocamos a un actor es por algo y a lo mejor lo que tienes que analizar es coño me han llamado muchas veces para muchos castings coño si te llaman muchas veces para muchos castings es que igual están viendo algo que mole igual lo que quieren es verte en esos personajes aunque tú creas que no encajas si le das la vuelta a eso la mentalidad es diferente para un actor todas esas cosas tienen que ir hacia un lado positivo porque si no entramos con el negativismo en la profesión y es lo peor que os puede pasar porque eso os va pudriendo un poco y es lo peor Alicia era ¿no? Alicia seguro que eres una actriz cojonuda y si te llaman es porque eres cojonuda no porque no valgas para esos personajes porque eres cojonuda y porque vas a hacer un buen trabajo por eso te llaman Jennifer Gabriel nos pregunta hola ¿son importantes las redes sociales en un casting? mogollón o sea las redes sociales ahora mismo en un casting y en todo en la vida actor que no tiene redes sociales pues ¿qué quieres que te diga? seguramente no ahora mismo es la imagen ¿no? no es que yo las use constantemente pero si me ha pasado últimamente en castings que la gente me ha dicho a ver pásame su Instagram pásame para ver un poco todo ahora mismo yo creo que lo inteligente como actor es lo que te digo una venta de producto los productos que se venden hacen publicidad crean Instagram crean Facebook vosotros como producto tenéis que tirar de todas esas redes que además son gratuitas crearte un Instagram o crearte un Facebook o cuentas de lo que sea es gratuito y lo mejor es que te des a conocer y si no estás ahí no existes muchas veces sin duda pero yo no no es no es que me gustase no pero hay que ser realistas hay que ser realistas es lo que hay total es lo que hay es lo que hay claro que sí vale vale se me juntan Mari Garzón como representante y para que los actores tengan una referencia creo que es interesante saber a cuántos actores de media se ven para un personaje en particular y cuántos se quedan fuera simplemente por el tiempo hostia eso es muy complicado contestar porque depende un poco del proyecto por ejemplo en la peli de Euskadi desde el principio se vieron los primeros casi los primeros vídeos que yo grabé porque además ahí se abrió a chavales de la calle no solo a chavales de profesionales actores sino a irme a colegios a grabarles esto es prepandemia todo esto y me fui a colegios y en total se verían en esas grabaciones 300 niños para 4 personajes en las pruebas iban pasando niños iban pasando y en las pruebas finales se verían grupos a lo mejor de entre 10 grupos de niños de 4 niños en ese casting específico para el personaje de Betiza una de las actrices que sale en la película Betiza Bismarck que es una actriz cubana maravillosa que creo que ahora está en Cuéntame se veía una actriz porque lo clavó y punto entonces no se puede contestar si en el proceso tienes convocatoria y planteado dos días de convocatoria pero el primer día ya das al clavo no, se ve todo se ve todo se ve todo lo que pasa es que en ese primer casting vio al director Atis le maravilló se quedó con ella alucinado y ya enamorado y ya dijo muchas gracias nos encanta también tener otras miradas no solo a otras actrices una representante pues muchas gracias por tu pregunta para José muchísimas gracias otra preguntita por aquí cómo buscas a los Ana Utrecht nos pregunta cómo buscas a los actores vas también a las webs de los representantes constantemente o sea las webs de los representantes lo que hago es que cuando empiezo un proyecto nuevo vuelvo a ver todas las webs de los representantes están cambiando constantemente van metiendo gente nueva no solo no solo los actores que ya habías visto sino mucha gente que va entrando nueva en las webs y que a veces ellos mismos nos lo mandan como oye acaba de entrar en mi cartera este actor o el otro pero yo creo que lo suyo es igual que normalmente yo bueno y la mayoría de compañeros lo hacen seguro mandas una convocatoria general a todos los representantes no es que haya alguno que me salte igual que eso lo que hago es que veo todas las webs de todos los representantes las vuelvo a ver y vuelvo a investigar y vuelvo a ver cosas que seguramente se me han pasado por alto y empiezo como un proyecto nuevo y todo es nuevo para mí entonces de la A a la Z y a no 3 está en la así que llega de las primeras estupendo la conozco es maravillosa estupendo hay algunas otras preguntas pero creo que ya han sido atendidas a la hora de la entrevista así que yo creo que vamos a cerrar aquí el 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 grupo de preguntas que además estamos robando hay más pero ya ya se han respondido en el en el seguro sí porque son son temas que ya hemos tocado hay una hay una pregunta aquí que me pregunta por un tema personal tuyo pero si quieres es simplemente cómo llegas tú en tu vida a pasar a ser director de casting wow hostia ahora vamos a la voy a resumir ahora hablamos de tu libro la voy a resumir yo entro a ser director de casting porque entra en mi vida en un curso que que dio Imanol Uribe con Carmelo Gómez Imanol nos empieza a contar actores de la Comunidad de Madrid nos empieza a contar la figura del director de casting de Paco Pino que era un gran director de casting de este país y que a partir de Paco Pino es donde empieza el casting en este país que no se hace mucho porque es del 94 días contados y Imanol empezó en ese curso que era destinado a actores empezó a contarme la figura del director de casting y cómo Paco Pino trabajaba todo eso de esa manera artesanal que lo hacía él yo no le conocí porque él murió no sé cuánto hace que murió pero me empezó a contar un poco eso cómo trabajaba cómo y a partir de ahí tenía un colega que era director de videoclips y tal y me empezó a llamar porque yo conocía actores empecé a hacer castings de videoclips y me di cuenta que me molaba muchísimo y que era una cosa que me llenaba tu nuevo puzzle que me flipaba muchísimo y que no sólo eso sino que el interés que al final el interés del actor es muy muy hacia él mismo sabes de yo conmigo y ya está se convertía en una cosa como más global donde no sólo eso sino que mucha gente me llamaba y me daba las gracias porque había hecho un trabajo guay o sea se convertía en una cosa como mucho más no sé me cambió mucho la perspectiva y tuve ese momento recuerdo el día preciso que dije bueno si voy a ser director de casting no puedo ser actor y creo que no se perdió un gran actor porque bueno no era malo pero sí que se ha ganado un gran director de casting pienso al menos al menos alguien que intenta eso pues eso tratar con cuidado la materia prima que sois vosotros y qué bonito la honestidad y la coherencia en lo que dices tuve que tomar la decisión de dejar de ser actor dejar eso para ser honesto con lo que empezaba ahí o sea que por eso te aplaudo y te felicito porque es verdad que al final ha ganado mucho más la comunidad actoral desde luego porque desde luego se respira se ve y se siente el cariño y ese caramelito que es trabajar contigo y ese caramelito que ha sido tenerte aquí hoy en el programa de verdad José muchísimas muchísimas gracias ha sido un verdadero placer que compartas con nosotros todos estos insights antes de despedirte sí que voy a querer y además me encanta que tú sigas también los otros entrevistas porque esto es lo bonito nosotros queremos también aportar valor a la comunidad y entendemos que no solo esto es como actor me preocupo del director de casting lo que tú has dicho ahora mismo en plan de el ego del actor el actor tiene que entender que solo está en el centro cuando está enfrente de la cámara pero el resto está en un ecosistema donde están los productores los directores los sonidistas y por eso nosotros queremos invitar cada vez a diferentes perfiles no solo directores de casting que aprendemos muchísimo por supuesto pero también otros perfiles y por eso el jueves este jueves a la misma hora a las 7 hora española y a las 2 de la tarde hora 12 hora mexicana va a estar un actor que seguro que conoces a Sergio Zamora actor de doblaje maravilloso donde los haya en primer nivel un actorazo que nos va a compartir técnicas vocales cómo protegernos la voz cuáles son las diferencias y cuáles son las características de un actor de doblaje porque al final tú has dicho una cosa que me ha dado atención lo primero que tiene el actor es la imagen pero lo segundo es la voz cómo emociona con su voz cómo ese timbre cómo lo utiliza cómo lo modula la emoción que transmite su voz y eso y muchas más cosas el jueves dentro de dos días a la misma hora con Sergio Zamora y el jueves siguiente porque el día 12 no vamos a descansar el jueves siguiente vamos a tener a Cristina Perales compañera tuya directora de casting también y va a estar aquí también a las 7 de la tarde pero no solo eso traemos una novedad José que vamos a abrir en primicia contigo aquí hoy para todo el mundo que nos hace muy felices en casting workbook porque esto al final es la vocación de casting workbook ayudar a los actores a ser mejores actores y a dar más valor a la industria y que todos nos ayudemos entre sí a los directores de casting los directores porque al final que un actor haga bien su trabajo te pone las cosas fáciles a ti pues a partir de mañana en casting workbook labs se estrenan las masterclasses casting workbook ha hecho una colaboración con 20 de las escuelas más importantes de España Chile Colombia Argentina y México y México 20 de las mejores escuelas una selección de las 20 mejores escuelas y nos van a ceder una vez al mes una escuela diferente una masterclass con profesores maestros y gente de la industria de primer nivel y mañana va a estar la primera clase para los registrados para todo el mundo que ya sabéis los que estáis aquí estáis registrados así que corra la voz decíslo a vuestros compañeros y compañeras la primera clase con la escuela de Metrópolis en Madrid estupendamente con Metrópolis como mola es una pasada nos hace muchísima ilusión poder compartir esto y hacerlo en primicia y compartirlo además contigo como invitado porque al final esto es un camino de formarse de aprender y tú lo has dicho al principio no lo he subrayado pero lo quiero subrayar ahora un camino de aprendizaje y esto es para lo que estamos aquí y por eso de nuevo te damos las gracias por compartir gracias a vosotros todo el camino que llevas tú andado y todo el que te queda por delante así que nada mira esta pregunta me gusta a mí cerrar con esta pregunta a ver cuál ha sido el error que más te ha hecho aprender en tu vida profesional ostras el error que más me ha hecho aprender joder me dejas un poco porque es que el error es el camino de aprendizaje el error que más me ha hecho aprender el vale el no darme cuenta muchas veces que tenía que haber dicho que no wow wow decir que no que importante y que fuerza y que poderosa es esa palabra sí y me ha entrado me ha entrado hasta un escalofrío porque me hace pensar muchas cosas pero pero sí pero sí bueno he tenido que pasar por ahí como todos porque al final quieres trabajar pero sí a veces hay que decir que no y sobre todo es eso que al final esto es una carrera de fondo y hay que ir protegiendo esas capas para que llegue a buen puerto que es una maratón como hablamos con Javier Pereira el otro día si yo creo que si lo que pasa es que a veces queremos correr los actores pasa lo mismo y por querer correr a veces el no no entra en tu parámetro en la mente y si ahora pensándolo sí igual fue un error no haber dicho que no pero bueno pues de los errores aprende también es verdad que exacto por eso me parece una pregunta muy delicada pero muy poderosa y ya puedes dejar de sufrir que no hay más preguntas para ti José un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar ahí por hacer lo que haces y por cuidarnos y darnos ese aliento de ánimo a los actores y a las actrices que estamos aquí luchando día a día gracias a vosotros y nada a todos los actores que me ven por favor que es una maravilla de profesión que nadie tira la toalla que de verdad que las cosas salen y si alguien si lo haces bien al final alguien te verá y te dará una oportunidad segurísimo segurísimo y que cultiven que cultiven eso el ser humano que es muy importante lo más importante al final ese es nuestro tratamiento la humanidad la humanidad es lo que los actores al final es un arte es una de las bellas artes en la dramaturgia es humanidad es filosofía es todo así que José con esas palabras de ánimo y de consejo nos quedamos muchísimas muchísimas gracias y a todas y a todos vosotros ya os he dado la lista detallada de las citas que tenemos así que no os lo perdáis y como siempre ya sabéis en redes sociales Casting World Book nos podéis seguir Casting World Book en español y yo Rodrigo Recio un humilde servidor a vuestros pies muchísimas gracias José que tengas muy buena noche y muy buena tarde a todos los que nos veis desde otros lados chao chao que nos vem la tarde a todos los que nos evis a la parte y salta que nos va a y a ver a todos los que nos va a ir a la Gracias.